¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Bueno, seguimos entonces con esta bonita canción de parte de toda tu familia de tus padrinos de tus papitos y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido tus quince años no puede ser Recuerda toda la alegría que me has traído y mire en el ser hermoso que te has convertido como si te agribas por la alegría como un regalo que no merecís como si te agribas que me mancharás ojalá pudiese pedirte que yo por favor no quisgas más y tal vez tú no sepas que yo me levanto por ti y a veces y a veces si te falta algo no puedo dormir que me asusté que me asusté como el camino que me he perdido hoy y que a mí no es mi vida es sin perdición y a veces si te agribas y te agribas como un regalo que no merecís y te agribas 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 ojalá pudiese pedirte que yo por favor no crezcas más por favor por favor no crezcas más por favor no crezcas más Y aplausos abuelita que se siga escuchando A ver si estamos acá a ella por favor Bueno seguimos de canciones y vamos con esto que dice Tu sangre, tu cuerpo Cada día que me amanece Y yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada Te hagas para verte Ya que Dios me ha conocido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con tu palabras lo que siento Pero perdí de adorarte Yo te miro y te respeto La misma madre yo tengo Que me amaneces con mi cabeza Y yo quiero seguir tus pasos Porque tú eres mi hermano Que me amaneces con mi cabeza Que me amaneces con mi cabeza Vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existas como tú Sobre mi cuerpo Que en mi corazón existas como tú Sobre mi cuerpo Yo no sé cómo Y yo no sé cómo Yo no sé cómo El aplauso que me escuche El aplauso que me escuche mi amorito Su señor Bueno, yo no me vendo las palabras A ver qué les tienes que decir Natalia a todos tus familiares De esta tarde, mi amorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi niño, ay mi niño, hoy mi niño ha empezado a decir mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Natalia, ay Natalia, 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 es el nombre que yo llevo. El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile empujado, 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 empujado. Bueno, me voy a acompañar con el mariachi, a ver, ustedes que están acá cerquita, por favor, vas a elegir a uno de estos que vas a hacer detrás, lo vas a tomar de la cintura, ¿listo? Hola, lo vas a hacer con otro de los chicos, con la cintura por detrás, a ver, por acá. Te vas a hacer con otro de los chicos, lo vas a elegir de la cintura por detrás, me falta una, voluntariamente, por acá, por allá. De la cintura por detrás, ahí con él, ¿listo? Va, detrás, detrás, eso. Iniciamos a la vuelta de cuando con las palmas, pa, 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 y dice, un, dos, tres, cuatro, y arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba. Se prendió la fiesta, esta noche iba a ver, y ganaba y se ganaba, que este leo chido, y serrucho, 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 que yo su45, la clava. ¡Ey, ey, ey! Palmitas, palmas, 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 palmas Mariachi, juvenil de Colombia El baile del perro, que lo baile de la'o Que lo baile baja'o Que lo baile pujado, pujado, pujado El baile del perro, que lo baile de la'o Que lo baile baja'o Que lo baile pujado, pujado, pujado En mis días y a mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple le digo Hey, hey, uy Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple le digo Hey, hey, uy ¿Cómo dice? ¿Cómo? Chavo Pues la canción, Natalia, por favor Sí, señor Chicas, gracias Por el tomanecierto Por favor Que se escuche el aplauso, por favor Para el quincellera Aprovecho este momento para invitar a todo el público A toda la familia A que por favor nos sigan en redes sociales En Instagram y en Facebook Nos pueden encontrar como Mariachi Juvenil de Colombia Nos pueden etiquetar de fotos, de videos, de historias Y bueno, recomendar por favor Nuestro show, a su familia A sus amistades Queremos ofrecerte una canción más de regalo, Natalia Una que quieras escuchar O alguna que los padrinos le quieran dedicar ¿Cuál es la especial? Tenemos quince primaveras Yo te esperaba Mágica princesa Quince primaveras Claro que sí Vamos con esta bonita canción Él dice Así Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con eso Que temprarás al ponerse en ti un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir Y la vida que las vuelvas Como dice Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te hagan feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Y te hagan feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Que se escuche la clase Por favor para la tarea La tarea de esta madera Nos despedimos así Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao Chao Si ven que se me van a pagar Porque si no vamos a dar la otra Es que ya estaban diciendo que no me pagaran Porque no les siento Ni si vamos a dar laña Bueno vamos con esto ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? making No hay dos excusas en mi mente para mi don heredía y a mi casa me besaba. Soy un hombre mágicas princesas con pijamas y con trenzas que me van a ser mamá. Ya se me cuenta que soy débil y con solo una sonrisa puedo en todo como estoy aquí. De mi corazón son muertos dueños y me alegro la existencia del sol que ellos pensaban. De mi corazón son muertos dueños y me alegro la existencia del sol que ellos pensaban. De mi corazón son muertos dueños y me alegro la existencia del sol que ellos pensaban. Quiero darles tanto amor, tanta confusión y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. De mi corazón son muertos dueños y me alegro la existencia del sol que ellos pensaban. Tantas cosas quiero darles tanto amor, tanta confusión y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Quiero cuidarles, bravo, tanta confusión y su importancia y su importancia y su amor, que eso gira la leyendo en inglés. ¡Espera que un aplauso a todos! ¡Espera que un aplauso a todos! ¡Otra felicidad! ¡Espera que un aplauso a todos! ¡Y chao, chao! ¡Pero que te da rumba, sí señor!